Del total de 14.250 empresas inscritas en el Registro Mercantil de Cámara de Comercio de Montería a 30 de julio de 2022, solo 7.299 de estas aparecen en el Registro de Información Tributaria de la Secretaría de Hacienda Municipal. Según lo anterior, el 51% de las empresas inscritas en el Registro Mercantil de Cámara de Comercio no están en la base de datos tributaria del municipio donde ejercen su actividad comercial, omitiendo el pago de los impuestos respectivos. Aquí lo importante es que la ciudadanía y los empresarios sepan, se den cuenta que Montería ya ha vivido un proceso de transformación. Y qué bueno que ellos sepan que esta transformación se da con el pago de esos impuestos. Estamos en este momento con unos omisos más o menos de 8.000 contribuyentes que no están en la base de datos de la Cámara de Comercio. Ante esta realidad, la Secretaría de Hacienda anunció para el próximo año un proceso de fiscalización más riguroso en las declaraciones del pago de impuestos de industria y comercio con miras a captar a los omisos. En este momento está cursando una modificación del Estatuto de Renta porque vamos a llegar con más dureza a esos contribuyentes omisos y que no están aportando lo que deberían aportar al municipio. Sostuvo que inicialmente se llegará con ánimo conciliatorio y pedagógico a las empresas que estén activas luego de la respectiva depuración de ese registro y en caso de no haya respuestas favorables, acudirán a aplicar las sanciones de ley. La Secretaría de Hacienda